Hola, ¿qué tal amigos de BeFit? Soy Yeminés Hernández, nutricionista, dietista. Hoy vengo con el tema del conteo de carbohidratos para aquellas personas que lo quieren utilizar como método de pérdida de peso. Y bueno, ya entrando en materia, lo que podemos describir del conteo de los carbohidratos es que primero tenemos que establecer cuál es el objetivo de peso que usted está buscando. De ahí entonces definir cómo se van a distribuir entre los carbohidratos, proteínas y grasas y ese porcentaje de carbohidratos nos va a dar entonces la cantidad de calorías que debe consumir al día y de ahí entonces obtenemos los gramos de carbohidratos que debe consumir para luego entonces distribuirlos durante los tiempos de comida y usted sepa cuántos gramos de carbohidratos debe consumir en cada tiempo de comida. Aquí lo importante es que usted debe llevar el conteo de carbohidratos durante el día y de esa forma usted puede lograr completar exactamente la cantidad de carbohidratos que se le han asignado a su plan de alimentación. Pero recuerde que tiene que estar muy pendiente de las etiquetas nutricionales para saber cuánto carbohidrato aporta cada porción y de esa manera entonces usted ir contabilizando en su plan cuántos carbohidratos, cuántos gramos lleva y tomar en cuenta que una porción de carbohidratos va a representar 15 gramos de carbohidratos. De esa manera entonces usted va a ir completando durante el día hasta la cantidad total de gramos de carbohidratos. Este sistema desde mi punto de vista no es tan amigable porque hay que tener una rigurosa secuencia de cuántos gramos ha consumido y puede ser que durante el día usted pierda la noción de cuánto fue y si no lo anotó definitivamente puede incurrir entonces en algún exceso o en alguna deficiencia. Lo importante aquí es realmente al final del camino aprender a comer, saber cuánta cantidad puede consumir de cada grupo de alimentos, llevar un plan de alimentación sostenible, amigable para usted y de esa manera entonces conseguir la pérdida de peso. Sin embargo, no podemos decir que el conteo de carbohidratos es un sistema inadecuado. Podemos decir que es adecuado, pero requiere ciertas regulaciones de la persona y cierta disciplina para poder entonces aplicarlo correctamente. Porque recordemos que todos los dulces y todos los postres también tienen carbohidratos, pero esos no son exactamente los más recomendados, por supuesto, para bajar de peso. Así que en realidad esa no debería ser una elección al momento de usted contar los carbohidratos, aunque sean carbohidratos. Realmente lo que usted tiene que buscar es escoger aquellos que sean mucho más saludables y por supuesto los que son más ricos en fibra siempre van a ser la mejor opción. Bueno amigos, espero que esta información haya sido de utilidad para ustedes. Si usted tiene alguna consulta sobre nutrición, no duden en contactarme en mis redes arroba gemines nutrición.